Y listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Lucha Más, episodio número 259, así como lo escuchan, así como lo ven. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido al programa, esta vez como invitado, porque otras veces eres tú el anfitrión, ¿no? No eres anfitrión a media, esta vez eres totalmente invitado, ¿no? Estás a merced de lo que diga el host. Yo no voy a hablar nadie, yo ya ni lo conozco, un gran gusto ser invitado a este honorable programa. Gracias a todos los que nos ven, imagino que deben tener muchísimo público. Saludos hasta todos, desde Alaska hasta Argentina, en este continente, desde Irlanda hasta Australia. Y pasamos por el Polo Norte, saludamos hasta nosotros. Me encanta esa euforia con la que inicias, ¿no? Muy bien, entonces, como vimos que ayer también esto, desde la vez que trajimos a Iván, a Gabriel, y ayer que estuvo Hernán, pues tuvo bastante hype esto, pues vamos a pasar con nuestro productor, ¿no? A ver qué nos tiene que decir su sección, pues, dinos la verdad, así se llama. Resumidas cuentas. Tercer grado, pero de cara oculta. Exactamente, algo así, ¿no? Pues nuevos candidatos. Tenemos que pasar por esto. Entonces, primero que nada, vamos a hacer como hicimos ayer. Preséntate de la cámara, dinos quién es Emanuel, ¿no? Que conozcan un poco más de ti, Emanuel. ¿Cuánto tiempo tengo? Tú, lo que tú gustes. Tú ahorita no te preocupes por el tiempo, no te preocupes por los malos comentarios, deja que se me preocupen. Ok, soy Emanuel, pocos me conocen como Alejandro, soy Emanuel Alejandro, por lo que sea, me conoces o puedes encontrarme en redes por el ID digital, EAPL.mx, lo metes en Google y ya te sale, EAPL.mx. Y ahí tengo un montón de cosas que he hecho a lo largo de 30 y casi 31 años de vida porque el sábado cumplo años. Entonces ya saben, mi fecha de cumpleaños, soy Tauro. Pues en esos 31 años han pasado muchísimas cosas, cosas irrelevantes. A los 6 años tuve la fortuna o la casualidad de que en la primaria donde estudié, nos enseñaron a programar en BASIC y me tocó hacer de mis primeros videojuegos super feos. Así llegaste a jugar los de 99 mil juegos y en uno, haz de cuenta así de cuadritos que se movían y tenías que presionar un tecle en el momento adecuado y cosas así. Y pues de ahí empezó un largo camino desde gusto por los videojuegos a trabajar formalmente en ellos y pues ser parte de las empresas más importantes de videojuegos en México. En Latinoamérica me tocó abrir varias comunidades, después estuvimos viendo cosas de emprendimiento, sobre todo en el norte de México, en el norte de este país. Recientemente me vine a Guadalajara, en la zona Pacífico, y a conocer un impresionante equipo, Tapatío, Jalisciense, de Carajul, un productor ejecutivo, slash producción no ejecutiva, que no pudiéramos platicar un poco de qué se trata todo ese rollo. Pues principalmente gestionando el proceso para crear apps y videojuegos y software. Ok. Ayer nos comentaba un punto de vista, que a su parecer, tú eres una persona que le gusta más el proceso de desarrollar videojuegos que el jugar los videojuegos, ¿no? ¿Qué nos dices de eso? Mi vida siempre ha sido así. Me tocó un rato producir radio y televisión y me gustaba estar del otro lado de los controles, no en el micrófono hablando, que también es algo que realmente me gusta. Pero a mí me gustaba mucho más estar detrás del otro vidrio. Aquí en videojuegos no hay propiamente eso, o sea, no hay la cabina y los controles, pero implícitamente me ha tocado estar en los controles, ¿no? Hablar con los clientes, estar gestionando las tareas y el proceso administrativo. Una verdad es que no me fascina el proceso administrativo, pero pues más o menos lo hemos sabido repartir. Tenemos a Nena, que es nuestra administradora, y ella hace todo lo que a Jorge a mí nos da súper flojera, contratos, leyes, procesos, ciertas cosas. A mí me gusta un poquito más la carnita de gestionar los procedimientos para que las cosas se den bajo cierta calidad, cierto tiempo y ciertas expectativas. Pero a mí realmente lo que más me gusta es sentarme a programar, sentarme a hacer cosas y pues cada vez tengo menos tiempo para eso. Entonces, otra cosa que quizás no les había platicado es que me toca dar clases en la universidad, lo tomo más bien como un hobby, o sea, de esos hobbies que realmente te pagan por, me fascina mucho. Y aparte pues te digo, hay una lana ahí para mis Coca-Colas. Y no, y en el día a día es pues estar en la otra parte de... El proceso de crear cosas a mí me gusta muchísimo, de hecho no soy un muy buen jugador. En algún momento llegué a jugar competitivo Age of Empires en la secundaria, pero de esas típicas historias, ¿no? De televisión o de película, de que era el mejor de mi escuela, que me toca salir al mundo real y me dan mis madrizas y digo, wow, no, esto no era para mí. Es como, no sé, eres el mejor de la cuadra jugando algún deporte y te toca ir a tu primera competencia nacional y te hacen puro y dices, ay, tal vez esto no era lo que yo pensaba. Y algo así me pasó con mi corta época de videojugador, profesional o, ¿cómo se llama? O competitivo. Pero ahí descubrí algo muy interesante. Me gustaba mucho organizar los torneos. Me gustaba mucho hacer comunidad, ay, venganse, vamos a jugar a este videojuego o vamos a platicar de videojuegos. En la secundaria hicimos, como Dios nos va a entender, una revista de videojuegos que se llamaba V+, V de videojuegos y un signo de más. Cualquier parecido con una lucha más, pues es pura coincidencia. Es pura coincidencia, ¿no? Y de ahí pues me empezó a gustar mucho la parte de los medios. Yo no me siento muy buen comunicador. De hecho, yo tengo un perfil un poquito más introvertido. Estar tanto con la gente me desgasta. Yo tengo un perfil entre introvertido y extrovertido, a punto medio. No me cuesta congeniar con la gente, pero tampoco me fascina estar demasiado tiempo con la gente. Y no sé si lo habrán visto, de que a veces ya está hasta la madre, déjame trabajar. Se distingue un poco, ¿no? A veces. Sí, pero también no tengo ninguna dificultad en acercarme con las personas, de hacer llamadas. Entonces, como que tengo que buscar ese equilibrio. Jorge es totalmente extrovertido, o sea, al contrario, le gusta estar chingando a los demás. Así, deja trabajar por estar conmigo platicando. También hay otras personas. Hernán, le gusta no estar trabajando para estar hablando con la gente. Y tenemos a los otros extremos. Algunos programadores que han pasado por aquí que, oye, no me molestes. Yo vivo en mi espacio y todo lo que quieras, dímelo por chat. Entonces, yo me siento en un punto intermedio, pero pues eventualmente sí he tenido que, tanto por gusto como también por el medio, me gusta participar en programas como estos, dar las clases, obviamente, implica hablar. Pero no demasiado. O sea, no me vería yo de conferencista, realmente. Y finalmente, volver a esta pregunta de la parte de me gusta más el proceso que jugarlos. Sí, me gusta mucho, y sobre todo es más como por una onda de disciplina, crear juegos. Yo veo muchísimo que hay ciertos estudios que dicen, no, pues es que como no hay presupuesto, pues no hago juegos. O chicos que dicen, no, pues como no me contratan para hacer videojuegos, pues no aprendo. Y así pues nunca vamos a hacer videojuegos. Dicen que Steven Spielberg hacía sus películas con la cámara que le tomaba robada al papá porque ni siquiera se la pedía prestada y grababa sus primeras películas y hacía efectos prácticos muy feos, pero de ahí fue desarrollando esa pasión por el cine. Entonces, yo lo que le digo a todas las personas, aunque tus recursos sean limitados, yo suelo ser programar, no sé hacer arte. Yo solo soy artista, no sé programar. Pues yo no sé hacer nada de eso, sé utilizar Excel. ¿Cómo puedes hacer algo divertido con esas herramientas que tú tienes? Y me gusta mucho explotarlo. Intento por lo menos cada semana hacer un prototipo de un juego, o ayudar de alguna forma, o crear algún nivel en un editor, o leer sobre videojuegos, o hacer algo. Entonces ese proceso me gusta muchísimo y prefiero, yo me siento más productivo. Venga, pásenle. Pásenle más. Venga, mamá. Entonces, pues como podemos ver, pues sí le gusta más el proceso que el resultado. Podríamos decir que te gusta más enamorar a la chica que ya andar con la chica, ¿no? Es que no, no siquiera va por eso. No, no, es que dijiste algo muy, muy interesante. Yo me siento mucho más productivo haciendo las cosas que consumiéndolas. Siempre fue como mi gran debate cuando estaba en ciencias de la comunicación, etc. O sea, leer es importante y leer. Es parte de, no puedes leer, no puedes ponerte a escribir algo si no has leído previamente, pero es más productivo escribir que leer. Leer es consumir, producir es crear para que otros consuman. Entonces para mí es más valioso crear un producto que nada más consumirlo. Hay una escala así de los comentarios de Facebook, por ejemplo. Por cada persona que crea un post, que crea un meme, hay 10 personas que le dan like, 10 personas que dan comentarios perdón, y sientan like. ¿Quién quieres ser tú? El que nada más creas esos productos que la gente le da like, que le despide con una sonrisa. A mí me gusta mucho más crear que consumir. Pero es algo muy personal. En el mismo caso los videojuegos. Yo me fastidio bien rápido. He terminado muy poquitos juegos. Principalmente los celdas 2D de móviles son los que sí han terminado. Pero los celdas de consolas, no sé, llega un punto donde de, ay, yo me burro. Prefiero que mi mente esté creando. Vamos a estar consumiendo los mundos que hay más que hay. Ok. Muy bien. Ahora quizás cambiando un poquito de tema, ¿no? En este tiempo que llegas aquí... Ay, no, pero aguanto. Pásame, pásame. Pásame, pásame. Tata, güey. No quiero estar aquí. No digo, si quieres estar aquí adelante, pero si quieres pasar, pasalo. Por eso, pero no te llamo. Ok. En este tiempo que llevas a dejar cuenta, ¿qué sientes tú que es lo que más te ha gustado? O sea, lo que has dicho, wow, o sea, que es algo que no esperabas y ahorita pues lo viste y es, wow, ¿no? O qué es lo que más te ha sorprendido, te ha gustado, te ha aferrado a este lugar, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Dos cosas súper claves. El poder que tiene Caraculta. Me ha tocado escuchar podcast, por ejemplo, los chicos de Hyperview, de varios estudios. Digo, no que sea mejor o peor, sino que nosotros nos conocemos gracias a Caraculta, gracias a una comunidad. Entonces, el poder que tiene la marca a lo largo de los años es impresionante. Se han acercado con nosotros muchas personas que dicen, wow, es que salieron de Shark Tank, reconoce mucho a Jorge, pero también no solamente por las personas o por los hechos anteriores, sino por la actualidad. Es una marca muy, muy poderosa que tiene un poder de convocatoria increíble. O sea, me sorprende que los chicos de universidad quieran entrar al estudio. Las nuevas oportunidades, por ejemplo, de hacer software. Yo vengo de la industria del software. En el 2008 abrimos una empresa y de ahí hubo altibajos, etcétera, hasta que se consolidó. Y pues que volvamos a la parte de saber software, que es donde hay mucho dinero, pero también hay mucha responsabilidad y es muy aburrido, pues también es interesante. Pero mezclado, complementado, con donde no hay tanto dinero y es muy divertido, que es la parte de los videojuegos. Ese es uno de los puntos. Y el otro es la... la pasión de la gente. A mí realmente me sorprende. Yo vengo de Chihuahua, una pequeña ciudad de un millón de habitantes, al norte de México, donde no hay videojuegos. Donde hay el estudio más reconocido, Lienzo, tiene seis personas, ocho, algo así, no me acuerdo exactamente. Pero... pues nadie habla de videojuegos. Y creamos ciertas comunidades, creamos Game Creer, Chihuahua, que era un grupo que nos juntábamos una vez al mes para platicar, muerto. Y aquí en Guadalajara, en la ciudad, en la zona de Jalisco, pues hay comunidades de software, hay muchas empresas que se han estado abriendo. Pero en concreto de Carapulta, que tengamos a una persona de Cuernavaco, una persona de Oaxaca. Hemos tenido varias de Oaxaca. Hoy nos está visitando una persona de San Antonio. O sea, dices, guau, qué poder de que se junte personas de tantos lugares, pero no solamente es cualquier persona. La calidad de trabajo, la calidad de persona de Edgar, la calidad de Fren, de Elías, de todas las personas. Pero pues empiezo de repente con quienes trabajo más seguido. Dices, guau, esto en otras ciudades es más difícil. A mí me sorprende mucho la calidad moral de las personas de forma positiva. Y me sorprende de forma negativa la calidad del trabajo, porque a veces sí hacemos cosas... Apenas, apenas se vamos para allá. He hecho rápido, aprovecho. Irving Vallejo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice, entonces, ¿te gusta más el estar creando el contenido que probarlo? Vaya, eso es raro de oír para mí. No sé. ¿Qué consumirlo? Probarlo es, y tú que has hecho QA, probar es una de las cosas más aburridas y complicadas. Está divertido. ¿Desarrollador de juegos? Está divertido ver la cara de los programadores o de los desarrolladores cuando dices, ¿qué pasó aquí? Y tú así como, ahí el otro le digo, ¡ah, pues ya jalaba! Y de hecho es un perfil. Hay cuatro arqueotipos o cuatro divisiones de los jugadores. Están los sociales, ya hablamos de ellos, los extrovertidos que les gusta estar todo el día echando de los chavos. Son necesarios hasta cierto punto. Luego los achievers que les gusta lograr cosas. El programador de, ¡oye, necesito que hagas esto! Y está moviéndole a todo. Ese es un buen perfil el logrador. Luego está el achiever, el explorador que le gusta siempre estar investigando, leyendo, explorando cosas nuevas. Y finalmente está el killer, el que le gusta destruir a sus oponentes en Call of Duty o en Halo. El QA, implícitamente es alguien que le gusta destruir el software que creó el programador y encontrarle todos sus defectos. Y la autoestima del programador en el camino. No lo hago a propósito. Muy bien, siguiendo con las preguntas, ¿no? Ahora, caso contrario de lo que te pregunté ahorita, ¿qué es lo que tú sientes que no te ha gustado tanto de aquí, no? O sea, porque yo sé, sí, todos siempre decimos que es color de rosa, a veces decimos sí, nos pute de otros lados. Pero tú, en lo personal, a Emanuel, ¿qué es lo que no le agrada de cara oculta? Cada vez son menos cosas. Cada vez ha habido una mejor química entre el equipo. Por ejemplo, con Jorge, al principio hay una de discusiones estúpidas a lo loco y cada vez nos entendemos mejor, cada vez respetamos más los trabajos. De vez en cuando sí volvemos a tener alguna discusión interesante. Pero ya cada vez son más productivas. Entonces no puedo decir que eso ya se ha convertido. O sea, que eso sigue siendo algo preocupante, cada vez menos. Pero el equipo, perdón, a nivel equipo, quería decir. Estaba platicando ahorita precisamente con Uli, que nos visita de San Antonio, esa parte. Tanto el DF, como Ciudad de México, como Jalisco. No sé, yo digo que por su zona geográfica, por lo que les toca tener, la cultura de trabajo es muy distinta a la de Estados Unidos, Europa, el norte de México. Y la cultura de trabajo me parece bien complicada. Es lo que menos me gusta. No tenemos una cultura de calidad. No tenemos una cultura del compromiso. Hacemos lo menos posible porque no nos dicen nada. Y ni siquiera es personal. Es grupal. Cuando yo le llamo la atención a alguien porque no entregó, vienen sus compañeros a protegerlo. Como diciendo, pues déjalo ser flojo. Y esto es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo en mi contexto donde vengo. Trabajo en algunas empresas internacionales. Obviamente soy norteño del país y la forma norteña es muy brusca. Y aquí no puedo ser brusco, digamos. Pero más que nada, que no tengamos ese compromiso por subir y por mejorar. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las artes marciales. Y es una madriza voluntaria. Te pegan, te esfuerzas, te duele el cuerpo, pero tú estás ahí porque quieres. Y aquí no lo veo. A veces en Carapulta no lo siento. Una cultura de mejor, una cultura asiática de ser mejor que ayer. Todos los que hacen el trabajo de una forma más representativa, de subir la famosa barra. La barra o la barra, como le queramos llamar. Entonces, que no nos desafiamos a nosotros mismos, me duele un poquito así de, no estoy acostumbrado a esta forma de trabajar. Otras cosas que no me gustan, por ejemplo, es que estás en un calor endemoniado. Claro, sí. De hecho, me parece un momento. Está haciendo un calor del asco. No me gustan, y lo voy a tocar, y siempre lo he tocado en distintas charlas que he tenido, y lo voy a tocar ahora. No por fregar, es con una emo de compartir. No me gustan los espacios abiertos de trabajo. Las áreas de ingeniería y de diseño generalmente trabajan mejor si están aislados dentro de ciertas formas. Por ejemplo, oye, me voy a la sala de diseño, nadie me interrumpa por una hora, nadie te chingada. Y aquí hay mucho ruido, obviamente hay mucho tráfico de personas, te pueden interrumpir en cualquier momento, y está demostrado científicamente. A Apple le costó. Apple desarrolló un edificio especial para las necesidades del director. El director, ¿qué es? Pues es mucho más del área de ventas y el área de relaciones públicas. Entonces, el edificio era muy bonito de ver, pero era muy incómodo de trabajar. Entonces, yo cuando en Chihuahua abrimos un coworking space, un espacio de trabajo colaborativo, era la distancia que tenía con mi equipo de socios. Oigan, es que este espacio pues está chido para vendedores, está chido para tomar llamadas, pero no está chido para trabajar, para trabajar en el área de diseño y de decisiones de ingeniería. Y a mí siempre me reclamaban eso. Yo, por ejemplo, tenía mi oficina, es que era un cuarto solo, así aislado por tres capas de cadenas de seguridad que tenías que poner tu huella digital y luego casi que se iban abriendo las puertas como en película para que nadie molestara. Entonces, sí es algo que quizás extraño. La división entre las áreas de conexión, es que es necesario estar hablando. O también de que tú estás trabajando bien a gusto y se escuchan los gritos de tres cuartos a un lado. Eso es complicado. Pero, pues tampoco es algo que no te deje trabajar. Algo que a mí no me gusta en particular es tener que estarle picando las costillas a la gente. Se me hace muy incómodo, pero la gente, el equipo de trabajo todavía no ha llegado a esa madurez de, pues que no le tenga que llamar la atención de ninguna forma. Hay excepciones, por ejemplo, ahí va la flor, el aventar las flores, pero con él, pues contigo casi no hablamos porque tú haces todo súper chido. Pero a veces con otros equipos, principalmente con otras áreas, hay que estar, de pronto escucho mucho ruido y tengo que, oigan, ¿qué están haciendo? No, pues estamos viendo videos. Bueno, y el trabajo, no, pues ya vamos media hora sin hacer nada. Pues bueno, tengo que molestarte diciéndote que, pues dejes de estar perdiendo el tiempo. Porque bueno, ya fueron cinco minutos, ya fueron diez, pero media hora distraído. Y pues bueno, o sea, te digo, no te lo comento de una forma dolosa o de una forma de decir, de quejarme. La queja a mí se me hace inútil, pero algo que tiene el norteño, a diferencia del sur del país, de los sureños, bueno, de algunos sureños, porque así como les digo, en el norte hay tres nortes, está el norte a la izquierda, el norte al centro. Igual, pues ustedes son sur, pero aquí es más como centro, digamos. Es mal visto decir la verdad, en algunos lados. Es como, oye, hay problemas, no, no los digas, ocúltalos. No, ni madres, el norteño es directo y te dice las cosas de frente, con un ánimo, no de estarse quejando, sino de buscar una solución. Entonces a veces sí, yo soy muy incisible, digo, oigan, esto no está bien y la gente se molesta. Pero pues son estilos finalmente de trabajo. Y a mí, si yo veo algo que está mal, me gusta que cambie lo más rápido posible, que sea un entorno positivo, un ambiente positivo. Como ayer hubo una discusión, me dije, oye, es que esto, hay cierta incertidumbre, le digo, pues dímelo de frente, dígale la verdad, qué es lo que quieres. No me ocultes la información, porque así pues no podemos trabajar. Sí, 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 sí. Ok, Santi nos dice... Santi, no, ni madres. Pone un beso. De hecho, aquí tomas un tema interesante y me gustaría preguntar acerca de eso, ¿no? Tú en tu rol de productor, tú en tu rol como de líder de cierto equipo, es natural que las personas en ocasiones discutan contigo y te vean como una figura de regaño, quizás de autoridad. Esto en tu vida, pues fuera de laboral, cuando tienes que relacionarte con las personas, ¿cómo te afecta a ti? O sea, el hecho de que... yo sé que es muy aparte del trabajo de la amistad, ¿no? Pero ¿alguna vez te ha llegado a afectar eso? O sea, de que el trabajo influya en la parte personal con el equipo. ¿Con este equipo o con cualquiera? Con cualquiera. Mira, yo te puedo platicar un caso muy cercano, yo creo que Jorge lo ha platicado en varias conferencias, le ha tocado también. Cuando tú trabajas con tu familia, en particular con tu esposa, con tus padres, es muy complicado. Yo tenía un... bueno, todavía tengo, soy parte una asociación civil en Chihuahua, un centro educativo que lo abrió mi papá y me invitó a mí. Y yo intenté siempre dar mejor esfuerzo, pero pues siempre hubo esa separación entre las ideas del hijo contra las ideas del padre y yo tuve que tomar la decisión de, ¿saben qué? Mejor yo me dedico a mis cosas y pues soy un socio nominal, es decir, no participo porque hay un choque de ideas pues por ese respeto, por esa jerarquía que a pesar de ser equipo de trabajo, pues sigue extendiendo por sangre. Con el caso de mi esposa, cuando intenté trabajar con ella, fue muy difícil porque mi forma de ser estricta, pues la llevábamos al matrimonio. Entonces yo soy muy estricto y muy exigente, antes era mucho más, a ustedes les ha tocado verme muy relajado, pero si yo era así exigente a lo estúpido y pues a mi esposa obviamente eso no le gustó. En particular en esta etapa, 2018, pues sí me cuesta mucho trabajo porque a mí me gusta darme bien con el equipo, yo no soy de esos de que no los veo, me gusta convivir, a veces vamos a los juegos de mesa, a veces nos quedamos a jugar videojuegos, pero yo sí siento esa separación de que no me quieren ver porque el equipo no toma esa distinción entre ya es hora de trabajar y ya es hora de salir a disfrutar. Aunque yo sí siento que tengo dos perspectivas, yo soy de una forma con mi familia, yo soy de otra forma en mi trabajo y yo soy de otra forma con mis amigos. Cuando estoy en mi trabajo me gusta ser demasiado profesional y exigente y crecer y todo. Cuando estoy con mis amigos me gusta ser mucho más relajado, pero también me gusta tener amigos en los cuales me siento desafiado intelectualmente. Un amigo para echar chela, pues no, realmente yo no tomo demasiado, no me gusta emborracharme. Me gusta tener pláticas constructivas. De vez en cuando puedes platicar de tonterías si tú quieres, pero no que siempre platicar con mis amigos sean tonterías, que sean temas trascendentes, temas de crecimiento personal, de desarrollo humano, de cultura. Y a lo mejor dicen, ah, pues pinche güey aburrido. Pues no sé, es lo que a mí me gusta más que estar perdiendo el tiempo. Y en el caso con mi familia, ahí sí yo me destrampo. Me gusta hacer muchas tonterías, tengo manos menores, me gusta ir a aventarle piedras al monte, o sea, hacer, de verdaderamente perder el tiempo. Y por eso yo puedo decir que tengo varias facetas. Cuando estoy en el trabajo, a mí me gusta que de la hora de entrar a la hora de la salida, siempre he estado dando mi máximo esfuerzo. Pero, pues no significa que siempre se hace. Sí, sí. Definitivamente. Eh, muy bien. Ahora la siguiente, bueno, la siguiente parte, ahora el caso contrario, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se podría mejorar, quizás ese aspecto, no? Aquí con los que estamos en Caraculta, que, que, pues quizás tenemos esa actitud, no lo sé. Eh, ¿cómo sientes tú que se puede mejorar, no? Ayer estábamos platicando con Uli, no, ayer antier, estos días estuvimos platicando con él, estamos echándonos unos tacos, que anteriormente en Caraculta, del 2015 al 2016, más o menos, se juntaban todos los jueves a jugar videojuegos hasta altas horas de la noche. Ya hoy no lo hacemos todos, pero lo hacen ustedes, por ejemplo, los que viven en el departamento. Pero, digamos, no nos invitan propiamente. Yo a veces los invito a los juegos de mesa y van muy pocos, o no van, o... A mí me molesta mucho, y tengo que decirlo de cosas que no me gustan. Estarle rogando a la gente por hacer las cosas, se me hace muy desagradable. Entonces, a veces les digo, oigan, vamos a los juegos de mesa, ay, es que no puedo, ay, es que no sé qué. Y que tú tengas que estar motivando que se dé, se me hace pesado. Entonces, quizás encontrar aquellas actividades en común. Una vez fuimos cuatro personas a jugar fútbol y estuvo muy chido. Entonces, podíamos repetir ejercicios como esos. A mí me gusta, en la hora de la comida, jugar videojuegos. Yo intento jugar lo más que puedo, y principalmente lo hago en el teléfono. Hoy bajé Reigns, un juego de cartas, como que tomas decisiones de un lado para otro, tipo Team Lachir. ¿Me han contado? Y el otro es de... Talos Adventure, o cómo se llama. Te lo investigo. Talos. Talos no sé qué madre. Entonces, yo siempre intento estar jugando, pero invito a la gente y no quieren. Entonces, digo, ¿cómo juego? Juegos sociales. Tengo, y tú me dejarás mentir, al lado de mi computadora siempre tengo un tablerito de... un tablerito para jugar y nadie quiere jugar. Y yo, fuck, pues, ¿cómo? Tenemos un estudio de videojuegos y no jugamos. Tengo ahí las cosas listas para que juguemos y no jugamos. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí más bien ustedes orientenme. Díganme, a lo mejor lo estoy pidiendo de una forma que no la correcta. A lo mejor esos juegos les aburren. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí te preguntaría. ¿Cómo invitamos a que se haga una mejor cultura más divertida? Sí que haya respeto, por ejemplo, por las otras áreas, por los líderes, pero también hay compañerismo. Hay algo también bien raro. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de Jorge. Jorge le toma fotografía a todo porque es parte de su chamba, pero aparte le encanta. ¿Y por qué los demás no lo hacen? ¿Cuál es ese detonante de no me siento contento en esta cultura que no tomo fotos divirtiéndome en el trabajo? Y te lo digo no porque sea cara oculta, sino en otros lugares donde yo he trabajado, pues definitivamente hay un compañerismo que aquí se siente diferente. No sé si es por la ciudad, no sé si es por la cultura. Entonces yo a veces sí me siento en una ciudad diferente, en una cultura diferente, en una industria diferente. Por ejemplo, aquí pocos son borrachos. Nunca nos hemos ido a emborrachar o que yo sepa nunca los hemos visto. Nunca hemos ido a un concierto. Entonces, digo, sí hay como algunas actividades que hay que cuidar. Algo de lo que me toca y me gusta mucho es generar correlaciones a mediano y largo plazo. No que la gente venga un mes y ahí nos vemos, sino cómo hacemos equipos de trabajo que realmente trascienda a lo largo de los meses y de los años. Buen punto. Dice Santi, jueguen con Emma, es ñoño, pero bueno. Principio de Thanos. Es un juego como de puzzle. Espérame, déjamelo. Subo, 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 subo. Ahí está, un poco más arriba, un poco más arriba. Ahí está. Ya se trabó. Ahí está. Talos principal. Es como de puzzle, subs de que tienes que estar moviendo unas cosas en 3D para desbloquear puertas. De hecho, de hecho, aquí quiero aclarar que yo creo que actualmente, no sé si a todos, sí existe como que un poco esa barrera de entre jefe y el personal como tal. O sea, si pudiera definirla de alguna manera. Creo que no es a propósito. O sea, al menos de mi parte esto es una opinión muy personal, no es a propósito, no es como que no quieras, simplemente como creo que esa actitud de que en el trabajo a lo mejor tratas de decir, no decir alguna pendejada, también pues tratas de no decirla en ya cuando pasan los horarios de trabajo, porque pues no vaya a ser que a lo mejor toque un área que no deba tocar, no sé creo que es como que ese cuidado, esa línea de respeto, porque deben respetar a sus jefes, deben respetar a tu jefe, ¿qué? no, no, no que se debe respetar a madrazos es algo bien curioso, la parte del respeto, me estaba tocando dar clases a chicos de 18 a 23 años, y todos me hablan de usted y nadie dice groserías y les digo, ustedes no son así, ¿verdad? en el día a día, pues la sociedad les ha hecho creer que al profesor lo tienes que tratar de cierta manera y pues no realmente pero también a mí me molesta mucho ese respeto infundado, ¿no? de que al director general de la empresa lo tienes que tratar de un mercado y el huevo a tu Ferrari del año algo que me gusta mucho de estas organizaciones es que somos una estructura muy horizontal, evidentemente con respeto a veces a mí sí me molesta mucho de que tú le dices oye, es que no hagas esto porque en los 10 años que llevamos la experiencia pues ya lo hemos sufrido y dicen, no, yo no quiero hacer como yo quiera bueno, a veces tienes que dejar a los chavos a que experimenten por cuenta propia pero que te digan, no, y tú estás estúpido porque yo sé más que tú que nunca lo he hecho y tú lo has hecho durante 10 años esa que tú sí se me hacía respetuosa pero el hecho de contar un chiste de burlar, a veces nos burlamos de Jorge por ejemplo, que Jorge es una persona, digamos que él pide que se guarde una distancia muy fuerte hacia él, lo cual es sano pero a veces le mandamos un meme a veces lo disfrazan con photoshop y lo ponen en situaciones incómodas creo que es mejor un ambiente de trabajo permisivo hasta cierto punto que si la riegas, pidas perdón oye, te dije una palabra que no era la adecuada te ofendí de alguna forma yo a veces he tenido que a la gente decirle oye, si me equivoqué, me pasé de lanza o sea, pasé una barrera que no habíamos nunca cruzado pero pues a partir de mañana no te vuelvo a repetir eso pues ese es como un respeto muy flexible que naturalmente los latinos lo tenemos muy rígido así como, respeto a la religión respeto a la autoridad y respeto a no sé qué pero al mismo tiempo somos muy graciosos nos gusta borrarnos de todo no sé, o sea, yo soy muy abierto a eso yo a mis alumnos les digo mientras me traten con respeto y no manches pues adelante, digan una que otra grosería es la única forma que yo puedo ser una mejor persona si a mí me dicen estás equivocado por estas causas adelante bueno, me dicen estás pendejo pues así está feo de hecho, qué bueno que lo mencionas ayer lo mencionamos con Hernán lo mencionamos también cuando Gabriel vino aquí el ego es una situación un sentimiento muy, muy ¿qué es el ego como tal? el ego es una falsedad es una concha que tú te pones para que no llenen tus sentimientos porque una cosa es la confianza confías en tus habilidades en tus éxitos del pasado pero el ego genera un falso cascarón de una posición en la que tú realmente no estás entonces para mí el ego se me hace una estupidez pero sí tienes que ser confiado ¿sabes qué? llevo 10 años de éxitos propone alguna cosa ¿sabes qué? tengo este recurso tengo dinero tengo esta familia tengo cosas en las cuales me puedo sustentar pero creerte más que los demás a mí eso se me hace despreciable sinceramente y yo tengo un principio muy personal con las personas despreciables no me gusta trabajar las personas egocéntricas en exceso es difícil pero también a veces por mi rol me toca tratar con personas muy egocéntricas las tolero es un punto que tocábamos ayer quizás saber también cuando estamos equivocados y no siempre aferrarnos a la idea de que todo el tiempo vamos a estar en lo correcto obviamente defender cuando tú sabes que estás en lo correcto pero no estar cerrado a otras ideas por ese lado iba ahora me gustaría cerrar con una idea de que también estamos en un país donde está mal visto presumir lo que se tiene entonces si llegas así muy presumido está mal pero también hay que decir así oigan pues tú y esta persona humildemente pues tengo todas estas credenciales también es mal visto este está presumiendo es doctor no tiene dinero entonces también hay que saber tolerarse a cierto punto que hay gente mejor que uno en algunos aspectos o con más recursos o con más algo es sano reconocer a las personas con más experiencia sobre todo es un principio muy oriental mucho respeto a los ancianos mucho respeto a los expertos pero también apoyo a las personas que sabes que no han tenido tanto camino recorrido como tú ¿no? ¿cómo somos? envidiamos a los que están arriba y pisoteamos a los que están abajo esa forma a mí no me gusta nada ok voy a bueno voy a continuar porque nos quedamos en esa pregunta ok cuéntanos una experiencia que te haya gustado mucho del estar aquí o sea una experiencia que te haya quizás cambiado tu perspectiva porque como tú dices tú cambiaste tu forma de ser ¿no? tú has cambiado mucho tu forma de ser no solo me lo has dicho tú me lo han dicho varias personas y puede ser a raíz de quizás no sé una experiencia una forma de trabajo no sé cuéntanos algo que te haya marcado como para dar ese cambio quizás algo que nos quieras compartir ¿no? en relación aquí antes de pasar a esa pregunta pues ya hay varias personas que me lo dicen curioso o sea yo sí sé que de como era en el norte a como soy aquí por lo golpeado que hablamos etc era muy exigente aquí he tenido que balancear entre no ser tan exigente y dar resultados a otras áreas entonces a veces como que la gente me intento consentir consentir mucho y me regañan por eso pero creo que hace falta o sea el área administrativa el área comercial tienen ciertas prioridades o ciertas tienen que enfocarse en ciertas cosas por ejemplo en el buen manejo de los recursos y en vender proyectos por decir algo y pues yo necesito preocuparme más por el equipo que va a hacer esos proyectos y que van a gestionar esos recursos entonces yo necesito ser un poco más amable con el equipo pero un tipo es que es muy exigente a mí me encanta las personas estar exigiendo su máximo entonces para mí ha sido una dualidad bien curiosa algunos me han dicho que el trato conmigo ha sido más sencillo porque también yo venía imagínate de ser el don chingón director general de Plen de México de una empresa de software entonces pues ahí sí yo me sentía como con el poder absoluto y también pues mi inversión mi dinero estaba sobre la gente entonces yo tenía que exigir resultados de una forma muy feita y ahora pues soy parte de un equipo que distribuimos esa carga de trabajo ¿alguna experiencia? cada vez me gusta más estar aquí eso es una realidad cada vez yo me siento más contento con este equipo de trabajo con la marca con las cosas y yo creo que la mejor experiencia ha sido trabajar con Héctor y Helios de show porque nos permitió abrir la puerta a trabajar con Martinolli Martinolli y Luis García que son dos comentaristas súper famosísimos entonces no nos hubiera tocado un proyecto de ese tipo anteriormente hola 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 si yo creo que ha sido de los mejores de los mejores proyectos fuera de los bemoles que tuya te paso una bolsita que se ve allá por favor te paso una bolsita es la hielera y esa bolsa perdón gracias ya sé que hubo muchas cosas pero el hecho de poder trabajar con una empresa de coches japonesa muy me dio una vibra muy padre porque a mi me tocó trabajar en algo parecido hace muchos años como les dije en radio y televisión entonces el hecho de estar en la cabina en la parte de arriba viendo las competencias yo les dije que me gustaba organizar torneos de videojuegos entonces hicimos como un torneo de un videojuego ese momento me fascinó fuera de que estuvo bien pesado y estuvo horrible y muy mal planeado mucho de eso fue mi responsabilidad también pues bueno el outcome estuvo chido el hacer un juego para el mundial de fútbol que es uno de los eventos deportivos que más me gusta el hecho de poder ir a Devour de recibirlos aquí cuando fue el terremoto de Ciudad de México se me hizo súper emotivo o sea fue no ganamos dinero no se hizo absolutamente nada a nivel industria digámoslo así o sea a nivel económico pero a nivel moral social colectivo y comunitario se me hizo padrísimo las posadas que hemos tenido últimamente la de diciembre el hecho de juntarnos todos a comer un pedazo de carne riquísimo de tener invitados chismosearnos ahí este de convivir esa convivencia estuvo muy sana también yo traía mis juegos de mesa y nadie me peló y los obligué a jugar dados yo no estaba cuando lo jugaste no fue al baño porque ya me dijeron ya acabamos de jugar dados que nos vamos a apostar los pesitos los pókers de pesitos ya se fue otro póker de pesitos jugar es padrísimo es muy porque es de los que me gusta hay muchos momentos buenos a mi la parte que más me gusta es celebrar las pequeñas victorias cuando después de un mes el proyecto sale y celebramos la celebración puede ser de muchos tipos el martes fue el día del maestro en México y me regaló una paleta payasos y me hizo un detalle muy bonito que Bane tenga todo un altar así lleno de dibujitos y de recuerditos yo antes en mi oficina tenía un montón de monitos y ahorita como soy nómada y entro aquí y subo ya no tengo nada mío pero a ver si empiezo a hacer así como mi espacito para pues para revelar la identidad que realmente soy que poco a poco cada vez estoy más enganchado aquí con originalmente fue una aventura de ver qué onda y cada vez estoy más más metido aquí y los proyectos pintan a más largo plazo y eso es importante que el pasado esté divertido que el presente sea ameno sea agradable y que el futuro pinte bien entonces yo me siento muy contento de hecho quiero hacer un paréntesis para decir que todos somos el escritorio de la banda la verdad y ahora caso contrario cuéntanos una experiencia que a ti no te haya gustado que quizás te haya desanimado te haya bajado un tanto la moral en ese aspecto y pues quizás para obviamente no solo decir ah sí ya estoy jodido sino qué hiciste tú para superar esa experiencia que podrías aconsejar para las personas que puedan sufrir o vivir esa experiencia claro la experiencia del torneo de fútbol con la empresa de coches fue muy estresante no fue lo más horrible del universo realmente o sea si nos hubieran demandado o si alguien hubiera estado en la cárcel o algo o sea no pasó nada extremo pues si hubo una lastimada se lastimó van eso sí me estresó mucho porque o sea tanto pex y tanto problema y al final un herido dices qué pedo sí sí estuvo feo y cómo lo superamos pues con el espíritu de equipo fue yo creo que el momento en que más unidos estuvimos todos se demostró un espíritu realmente padrísimo yo estoy súper motivado en eso diciendo wow o sea realmente cada uno no es nada más un lugar donde la gente viene a hacer sus prácticas profesionales o a chambear a cambiar seis horas de su tiempo por un cheque sino realmente es un espíritu de comunidad un espíritu de crecimiento o sea ese fue el momento malo la forma tan padre tan emocionante de superarlo otro momento triste para mí siempre es cuando mis leads se van o sea por ejemplo se fue Leo y se fue Luis G y como haya sido con sus quejas al final ambos se fueron con quejas diciendo oye pues es que no pasaron ciertas cosas etc a pesar de que ambos se fueron con ciertas quejas pues su trabajo yo me hice interesante se me hice bueno y cuando se va alguien tan cercano a mi equipo me duele porque si dices oye algo estamos haciendo diferente o alguna expectativa no se cumplió o también esta persona pues tenía cierta visión de lo que se debía hacer y se hizo otra cosa entonces ese es un momento para mi siempre duro y yo pongo como obviamente Jorge nos ha comentado muchas veces pues esa barrera emocional para que pues no afecte tanto pero finalmente pues somos personas a mí tocó muchísimo tiempo trabajar con puras máquinas yo era el líder de programar máquinas líder de reparar máquinas y llegó un punto donde me fastidí diciendo pues es que no hay cariño no hay corazón en la tarde estábamos platicando en este mismo sillón de que cuál es la diferencia entre arte y artesanía entre una manufactura y cosas así y pues prácticamente la artesanía tiene mucho corazón tiene mucho tiene experiencia tiene el trabajo de un artesano entonces llegamos como a la conclusión que en cabo pues somos como digamoslo así es una analogía a lo mejor no es estrictamente correcta pero somos un grupo de artesanos un grupo de personas con talentos que queremos transmitir nuestro amor por los videojuegos por el software por la tecnología entonces que se vaya una de esas personas que le metió tanto amor es un momento duro y como lo superamos pues yo le pongo mucho esfuerzo porque con el equipo al menos de élites con los que trabajo directamente Hernán, Elías Hernán, Elías, Efren pierga por lo menos con los cuatro pues que estén lo más contentos que se puedan que tengan los recursos desde capacitación equipo de computo que no se pague solo computadoras que no se reinicie de mi lado con recursos físicos intento hacer lo posible y la otra parte es la emocional como somos exigentes sin ser duros como somos rígidos sin ser permisivos y es una cosa bien complicada no la hemos encontrado todavía una de las metas que pusimos que pueden ver en estos programas en uno de los viernes de Jorge Emanuel pues tenemos ciertos indicadores que son financieros de procesos de clientes y de personas como estamos bien con todos al mismo tiempo como tratamos bien a los clientes mientras tratamos bien al equipo mientras las finanzas están sanas mientras la calidad se presta de la forma que esperamos está bien difícil no le he encontrado una solución todavía ok esta pregunta también se la hago a todos nada más como por un dato curioso sabemos que tú te dedicas a lo que es la producción y la programación son tus dos pasiones si pudieras desempeñar otra área que no fuera esa cuál te gustaría que fueras muy bueno en eso cuál te gustaría como experimentar te voy a decir cuál es no la administración no me gusta nada las ventas no se me dan lo he tenido que hacer yo soy más un vendedor técnico o sea cuando ya la parte emocional se dio yo entro a convencer al área técnica principalmente de que contraten los productos yo soy más un vendedor técnico no soy un vendedor nato no me siento tan bien en esa área pero le he entrado y soy muy mal artista los monitos de palo me salen horribles no soy bueno para dibujar tengo ciertas notas musicales me gusta mucho el audio se edita el audio se edita el video por ahí podría ser algunas cosas donde creo que sí me encantaría mucho si no hubiera estudiado ingeniería hubiera estudiado licenciatura en mercadotecnia muy seguramente estaría apoyando en la parte del marketing que es muy amplia va desde la publicidad el diseño de estrategias de mercado campañas de ventas entonces a mí me gusta como lo habíamos platicado las ventas del lado de atrás del pelo diseñar las estrategias de venta no hablando con la gente sino diseñando por hasta los productos y me gusta mucho el game design y me gusta mucho el diseño de productos y arquitectura de software ok de hecho es interesante siempre ver qué contestan las personas y bueno voy a ir concluyendo porque pues vamos para los 45 minutos algún mensaje que le quieras dar a las personas quizás que quieran entrar a este ámbito de la producción tú que ya estás en este grupo que ya te has dado los madrazos como dices has entrado a todo este show a estas personas que apenas van iniciando o quieren iniciar algo que les quieras comentar algo que les quieras recomendar o algo que les quieras decir yo lo he dicho algunas veces lo quiero repetir rápido revisa bien la liga en la que vas a jugar a veces los videojuegos suenan muy atractivos en muchos frentes ah voy a estudiar videojuegos yo que ya estoy dando clases en universidades de videojuegos te enfrentas como con la triste realidad de que los chicos tienen las expectativas diferentes o nada pegadas a la realidad y es como jugar en un deporte como jugar fútbol que es de los deportes que a mí más me gustan una cosa es jugar tirar pelota como nosotros una vez al mes en un parque a lo tonto corriendo tras la pelota vas a decir ah si haces videojuegos a lo tonto porque es un hobby que hago una vez al mes es muy diferente que sea un hobby que haces diario es muy diferente que seas un amateur alguien que le quiere dedicar suficiente esfuerzo a ser un semiprofesional a ser un profesional y a ser el top de tu industria la mayoría de los chicos empiezan pues en lo más bajo oye voy a jugar con Unity a ver hasta donde llego hay gente que crea sus primeros proyectos hay gente que tiene micro éxito con sus proyectos oye en la cuadra lo jugaron y pues nosotros estamos orientándonos a ser pues profesionales profesional implica entrenamiento implica disciplina involucra sacrificio entonces si tú quieres ser un profesional de cualquier industria del software del entretenimiento los videojuegos pues implica que salgas de tu zona de confort y vaya subiendo poco a poco en los distintos niveles entonces es una realidad nosotros ya no somos amateurs ya no somos las cosas por amor al arte o por pura pasión lo queremos convertir en una forma de vida evidentemente un negocio lo suficientemente bueno para que no se acabe nuestra vida laboral y digamos oye no hicimos nada en nuestras vidas y estamos abajo de un puente o sea queremos ser competitivos pero al mismo tiempo a veces decimos oye queremos ser tan competitivos o sea queremos tener el crunch que tenemos en la industria triple A queremos matarnos por esto y que deje de ser divertido entonces tú verificalo donde quieres estar aclara tus expectativas sobre la industria ve estos programas de una lucha más que intentamos hacerlos muy amenos para que conozcan uno de los 100 estudios de videojuegos que hay en México por decir un número probablemente va a haber algunos 20 pero si va a haber como 100 grupos de personas en México haciendo videojuegos seguramente si hay por ahí siempre intenta salirte de tu zona de comodidad si eres un programador habla con los artistas si eres un programador digo si eres un ingeniero mecatrónica pues aprende software eres de marketing aprende la parte técnica eres de la parte técnica habla con los artistas aprende a hablar en público hablas demasiado también a callar y a escuchar o sea siempre desafíate a tus formas de ser la industria del entretenimiento de la tele del radio del teatro del turismo son de esas que yo digo pudieras ganar más haciendo cualquier otra cosa pudieras lavar los vidrios de los coches afuera del estudio y pudiéramos ganar más en un día que haciendo esto pero es muy pasional no dejes que nadie si viste la película esa de ¿cómo se llama la de Will Smith que está con el hijo? ¿cuál de las dos? bueno no la de ¿la de ¿cuál? ¿soy leyenda o? a la de busquen busquen la felicidad ¿qué onda? aquí tenemos a Sergio que nos vino a traer unas chelas ¿qué son? ¿pecate? ¿referno? no dejes que nadie te diga que no puedes hacer las cosas ni tu familia ni tus amigos ni tu pareja tener tal que edad es bueno hasta cierto punto pero también no seas estúpido y si no puedes pues cambia la estrategia prácticamente es eso todo se puede pero no todo al mismo tiempo puedes tener muchas cosas pero no todo al mismo tiempo entonces pues define tus prioridades mucha gente sacrifica salud por trabajo tú decídelo mucha gente sacrifica familia por trabajo tú decídelo pero hay gente en el sentido contrario hay gente que sacrifica trabajo por familia y luego ya no puede mantener a su familia no sé pues soy feliz descubren lo que eres feliz y eventualmente las cosas se van a ir dando porque vas a tener más experiencia porque vas a tener motivación encuentra ese camino de vida ok van a irse hashtag marketing y un corazón pues ahí lo tienes van a ir pues de nuevo gracias Emanuel por acompañarnos por habernos pues haber sido nuestro invitado ¿no? en este en este bello programa y pues a ustedes gracias también por haberse quedado en este rato gracias por los comentarios preguntas y esas cosas que mandaron cualquier cosa igual si quieren volver a que volvamos a estar Emanuel y que hable de algo en específico pues con confianza normalmente los viernes él sale con Jorge pero pues en esta ocasión no se va a poder no se iba a poder y pues decidimos no dejarlo sin su dosis semanal de Emanuel mañana tengo un convivio del día del maestro así que me toca ir temprano mañana le toca ir a que lo festejen entonces manden regalos entonces pues ahí lo tienen ya saben nuestros anuncios de siempre vayan a probar nuestra aplicación la lo salva la ciudad ya está en Play Store pueden ir a probarla checarle dejarnos sus comentarios ya sea a favor o en contra porque pues hemos tenido mucha división en este aspecto pero no importa los queremos a todos los que han comentado ¿no? y fuera de eso también quiero hacer pues el el clásico de queremos estamos buscando gente siempre esta vez si sabes programar si eres artista si eres de marketing si eres de administración manda tu currículum a reclutamiento arroba caro oculta punto com y pues sea igual de grande que este chavo ¿no? bueno fue ahí lo tienen muchas gracias por vernos por acompañarnos este tiempo y pues nos vemos mañana se cuidan mucho los queremos les mandamos un abrazo y eso es todo hasta luego adiós